¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. ¡Saluda! ¡Di hola! Miren, les cuento que hoy lavamos ropa. Bueno, anoche Ángel metió a lavar la ropa de los niños y no nos dimos cuenta que quizás Mayleni o no sé, por error, se metió una crayola azul y manchó toda la ropa. Toda la ropa, bueno, sí, toda la ropa. Quizás de toda la ropa, la que no tiene ninguna mancha es una prenda o dos prendas, pero toda la ropa de los niños se ha manchado, toda se manchó. Necesitamos este uniforme de Mayleni, es en blanquita, la camisa del uniforme, se le manchó toda, miren, se le manchó toda, entonces ni modo. La falda también, pero Ángel ya se la lavó, una de las faldas. ¿Con la masa? Sí, ahorita, con la masa ya estoy, mamor, si quieres haz una tortilla, ven, hazte para acá. Solo hace pedazo de cebolla. Sí, solo eso, necesitas más. Yo como casi no, hace unas... ¿Un chile verde? Ah, no tengo. ¿No? Manchó toda la ropa y ahorita estamos cocinando. ¿Cómo te habías medido un tamaño? Sí, mejor aquí, porque ahí se va a abrir la gaveta. Se abre la gaveta. Estamos cocinando unas chilaquilas, porque Mayleni se la anujó a comer. ¿Pero chilaquilas salvadorinas o por qué? Sí, chilaquilas salvadorinas. Este, entonces vamos a cocinar eso, porque Mayleni me pidió ayer. Sí. Las vamos a cocinar, entonces hoy, agarra la masa, ahí está la masa, y Mayleni va a hacer unas tortillas ahorita, y Ángel va a hacer el arroz. Entonces cada quien está haciendo algo, hoy, y Ángelito se ha dormido. Yo voy a ver las tortillas que hice aquí, miren. Mis chengas, decía mi mami. Y estas tortillas tienen que estar como gruesecitas un poquito para poderlas cortar de en medio, y les vamos a ir enseñando cómo las vamos a hacer. Como yo las hago chiquitas, yo las voy a hacer. Sí. Las que haga, las pone aquí, ¿ok? Las gruesecitas. Miren, aquí está donde Mayleni ya batió el huevo, ya solo va a faltar ponerle la yema, y para pasar aquí las tortillas. Fuimos con May un date, una cita de mamá e hija, y a Mayleni le compré un banana bread. No las aplasten, mami, ahí, porque no las voy a poder quitar. Este, y a Mayleni le compré un banana bread. Y a mí me compré un cafecito porque no había comido. Entonces nos fuimos ahí de compra. Y Ángel me acaba de desabrir. Ah, también compré mangos. Miren estos mangos, chicas, qué ricos. Estos mangos que compramos con May. Y si la planta se pega. Y compramos bananas para Angelito. Mayleni me pidió mangos y yo sé que Angelito, las bananas le encantan y ya no tenía, entonces traje. Eso es para que comemos más tarde. ¿También para la noche hacemos dos? Sí, podría comprar todas. Es que ya comimos salchichas. Sí, yo comí. Mejor. ¿Combra qué estás? Es que mira, el chifilín no es malo, pero es que a mí no me gustan las hamburguesas de pollo. No, no, pero para mí no me gustan las hamburguesas de pollo. Eso es que se agapea, pero no me gustan. Y yo me puse el mantel, el mantel, el mandil. No es un mantel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Delantal. Porque no me quiero ensuciar. Ay, vieron, es que me duelen los huesos. ¿Es un solo? No, no me gustan las hamburguesas. ¡Una pan! Miren cómo lo hacía abuelita. Así lo hacía abuelita Maylen y miren el arroz. Ustedes tienen que aprender porque cuando yo quiera comer arroz, así bien rico, háganlo como lo hacía abuelita Maylen. ¿Y la salsa de la abuelita se pone la abuelita? ¿O queso? No, la salsa primero, el queso se le pone ahí. ¿Dinero? Sí. Lo que hacemos en El Salvador es que abrimos la tortilla así. Y le sacamos, si le ha quedado como extra, ¿cómo se llama? Masa, se la sacamos. Y aquí le vamos a meter el queso mozzarella. Yo tengo de este. ¡Mmm! 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 Así, despacito, porque si se lo haces con mucha fuerza, la vas a abrir de abajo. Miren, ahí ya le metí el queso y queda así como carnoa, como barajita. Ahí se lo va a ir acomodando, ¿viste? Se lo va a ir desparciendo y metiéndose en el manso. Ahí le cabe un poquito. Y así, ya. Bueno, las tortitas le piden, no lo voy a comer, no lo habíamos comido. Ahora la agarra, miren, la agarra y se lo mete, ¿sí, ve? Y ya, me la da y yo la voy a poner aquí. Y luego le pongo el pezón, se abomina todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad Mayita? Ahora May se va a comer ese queso, dice. Ay, ya te vi, ya te vi. No, pero no, no estoy comiendo. Vaya, entonces ya le pusimos el queso a la tortilla dentro y ahora lo que vamos a hacer es, ven May, vamos a ponerle la yema a la clara que tenemos aquí lista. Ay, ya está bien para que me vean mejor. Ok. Ok. Lo que le vamos a poner ahorita son las yemas. A ver, yemas. No llamas, yemas. Ay, ya está. Esto ya lo que está aquí. Sí, ya lo hemos tomado ya porque hemos costado. Hombre que tiene alguien que le pone la llama. No, pero yo lo dejé ahí, lo tomé la tortilla. Pues sí mi amor, pero tenés que fijarse. Vaya, lo que vamos a hacer ahorita es... Ya está. Ya está, ya está el arroz. Es ponerle el huevo así. Vámonos, esto mire lo vamos a pasar por aquí y después lo vamos a poner al aceite, pero esto lo voy a hacer yo. Me gusta hacerlo ahí y lo que es aquí. Métala, así no la va a meter, ¿sabes por qué? Porque si tú la metes así, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces uno la agarra así, mire. Y uno la mete así. Tiene que quedar toda llenita de huevo. ¡Ay! Tiene que quedar toda llena de huevo. Así mire. Tienes que agarrarla y hacerle así, mire. Así y después la escurrimos, el exceso de huevo. Y lo ponemos en aceite. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a descubrir un misterio, miren chicas, ahí van las chilaquilas quemándose Miren, ahí está, la vamos a dar vuelta Y estas son las primeras que hice, que quedan más bonitas porque quedan con abundante huevo Y estas las vamos a guardar para hacerlas mañana en la cena, solo fritas con frijoles ¿A la noche? Mañana en la cena Mañana Ah, hoy Aquí está la salsa Que la salsa puede ser la salsa que ustedes la pueden hacer o pueden usar la salsa que ustedes quieran ¿Dónde está la salsa? Bueno, yo no tenía tiempo de hacer la salsa, entonces estoy usando esta, miren Esta, ve, esta está bien rica y esta es la que yo casi siempre uso, entonces esta es la que hice esta vez ¡Mieko! ¡Ay no, esta camisa está manchada! ¡Mieko! Para que dé otra hervidita con las tortillas adentro A May le encantan y May me las pidió ya, entonces por eso la vamos a hacer Por eso nos pusimos a hacerlas hoy Ok, chicas, miren, esto fue lo que cocinamos con May, este es el platito de May, esta es la chilaquila ¿Quieres ponerle más salsa? May quiere más salsa, no te comas las uñas, mamá Y el arrocito que hizo Don Ángel Don Ángel, qué bueno se ve, así que vamos a comer Don Ángel Don Ángel, buen provecho Maylemi Ahorita vamos a ver cuando coma, a ver si le gustan las chilaquilas que hizo Mami, quería, quería, quería que se las cortaras Sí, ya las vamos a cortar, papi la va a cortar Miren, este es el plato de Don Ángel, le voy a comenzar a servir tres, pero después me va a pedir otras dos Choyase, así que pues aquí le pueden hacer la salsa, tiene que ser picante, pero como los niños comen con nosotros No lleva picante, le ponemos aparte, pero si usted quiere más, que quede más bueno, más delicioso Póngale chile, un serrano, un jalapeño ahí, rico, bueno, eso es lo que hicimos hoy ¿Qué es lo que hicimos hoy? Un sierra Sí, de chiquita Amén dice Solo dice amén Solo dice amén, pero Ok, ahora Ya se soñó Ya se soñó Porque a Dios nos dio esta comillita Porque a Dios nos dio esta comillita Llegó la comida hasta la mesa Llegó la comida hasta la mesa A la granja hasta el súper hasta la mesa De la granja al súper hasta la mesa Y porque Dios nos dio este dinero Y porque Dios nos dio el dinero Y nos dio la confianza para ir al camino del sur y no hacía la confianza para el Camino Azúcar a mi mamá eso hija ¿cómo te vas a escuchar? ahora que quieres hacer mamá ahora quiero platicarle a papá que me cuente como quedó el partido eso le pago tu mamá mami yo pensé que yo pensé que yo pensé que los días que ibas a platicar conmigo mamá noviembre 19, 22 ay me asustaste si lo acabo de comprar este año ya te vas pero yo iba a jugar contigo yo iba a jugar contigo me puse yo aquí estaba jugando con papi y papi está cocinando y me dice bye ¿cómo que bye? pírate, allá, allá no, allá, allá, va para allá ahí va, ahí va agárrala, agárrala mami, 3 más 4 es 7 si, vean ahí anda Mayleni ya media hora se va a ir a dormir se va a ir a dormir un poquito tarde hoy porque andábamos allá afuera estaba rico el clima y estábamos allá disfrutando no, voy a dormir un poquito tarde porque se tiene que secar el pelo fíjole 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 quiero ver cómo él pega Ángel está cocinando huevo ahí yo estoy calentando unos frijoles y ya ha venido el pancito el pan y eso vamos a cenar el cena salvadoreña así cenamos salvadoreña huevitos, fritos con un cremita aguacatito huevito huevito y las papas así así pues aqui así huevito huevito seguro ¿no es mi? huevito huevo 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 No, ven, tenés el sitio, no, por favor. Te voy a bajar. Régueme. ¡Eso! ¡Bravo! Ya tenía. ¿Qué pasó? ¡Eso! ¿Qué dice? Y esa mona toda pintada. Miren, chica, lo que le hizo la Maylenia a la pobre bella. Toda la manchó. Bueno chicas, el video de hoy lo voy a dejar hasta acá, espero que les haya gustado, si fue así no se olviden de dejarme su like, su comentario, compartir y suscribirse al canal si aún no lo han hecho y si Dios nos lo permite nos vemos a la próxima, bye bye. Bye. Mira, diga bye. Bye. Diga bye. Bye. Mira, diga bye. 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 Bye.